¡Gurla lo gordo! ¡Píntalo! ¡Montan las pintas! ¡Montan las pintas! ¡Venga Marcos! ¡Ojo! ¡Viene el disparo! ¡No! 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 ¡Señor Marín! ¡Que les traigan un brujo a los del Atlas! ¡No! ¡Qué puse! ¡Esto es invenosísimo! Hoy no es la noche del Atlas. ¡Caray! ¡Dónde es el palo! ¡Increíble! Hoy no le meten gol a nadie. Y aunque la portería estuviera más grande. Pacheco lo hace muy bien Es un bateagolpe que él arranca ¡El disparo, palo! ¡Oh, no! ¡No, no! Ondoro Puede meter servicio Ondoro Le podía pegar a Israel Mautemo Otra vez Ondoro En la salida Dejando Mira donde aparece Nando Ondoro Y vean su habilidad 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 Guardado tiene a Cuauhtemoc Cuauhtemoc se mueve con tranquilidad Le pica a Cuauhtemoc Se le mueve el guía Sigue Cuauhtemoc Le puede pegar Se puede pegar Servicio Ondoro La rebota Le podía pegar a Israel Mautemo Otra vez Ondoro En la salida Dejando Se puede pegar Se puede pegar Se pega ¡Viva! Golazo Azob 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 El gol Lo platicamos Todo La verdad es un golazo. Puede pegar. Puede pegar. Puede pegar. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!